Música Pero yo saber por qué me tienes loco mi linda mujer Serán tus lindos ojos, tu boca de miel ¿Serán tu cuerpo hermoso? No lo sé, yo no lo sé Tienes que saber, eres toda mi vida, eres mi adoración Yo vivo para siempre, para ti mi amor Y espero para siempre ser tu amor Sigue tu amor Música Música Quiero yo saber por qué me tienes loco mi linda mujer Serán tus lindos ojos, tu boca de miel ¿Serán tu cuerpo hermoso? No lo sé, yo no lo sé Tienes que saber, eres toda mi vida, eres mi adoración Yo vivo para siempre, para ti mi amor Y espero para siempre ser tu amor Sigue tu amor Música 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 Música